¡Suscríbete! 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 Y nos vamos ¡Que vamos! Nos vamos ¡Una va! ¿Cómo? ¡Fiamma! A ver Sonbina Fuerte los aplausos para los Fiamma Qué bella, vamos Fiamma, carabólica, carabólica, carabólica Fiamma, vamos Atédito, hasta abajo Vestiendo SACANTO Vestiendo SACANTO Vestiendo, sacando Vestiendo, sacando gin ¡Listos acá! ¡Un, dos, dos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos! ¡A ver! Fuerte los aplausos para Friata. Se lleva la ruina. Se lleva la ruina. Bonita más entonces. Bonita más. ¡A ver otra vez vamos! Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. ¡Ahí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Metiendo! ¡Sacando! ¡Metiendo! ¡Sacando! ¡Metiendo! ¡Sacando! ¡Metiendo! ¡Sacando! ¡Metiendo! ¡Sacando! Fuerte los aplausos para Friata. A ver. Se lleva la remera. Se lleva. Se lleva ahí Juan. ¿Vos por favor? ¿Vos? A ver. La cortina por aquí. La remera va. Y se la pone. Y se la pone. Y se la pone. Tres. Bailando. 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 Fuerte a fuerte.